Fernando Tatis Jr. el Bebo recibió una placa de reconocimiento por parte del señor Federico Cuello quien es el embajador dominicano en Corea en un acto previo a él tomar el avión para ir al juego 2 en Seúl se dio un hermoso reconocimiento a Fernando Tatis aquí te dejamos las palabras de agradecimiento de Tatis y de exaltación de parte del señor Cuello hacia Tatis esta es la primera vez que hago un acto como este uno pone con deporaciones, uno caza gente en función consular pero nunca recibe una superestrella del deporte de la estatura literalmente de Fernando Tatis que viene de esa cantera de San Pedro de Macorís que tantos béisboleros destacados ha producido en República Dominicana además le hace honra a sus predecesores, a su padre que es un linaje, juega de las estrellas, yo sé, y lucho pero nadie perfecto por poner en algo mi país era un verdadero embajador de la República Dominicana gracias ¡Bravo! yo estoy muy contento y agradecido de verdad que llevo mi país en alto lo represento con nuestra mamá, lo llevo en mi pecho, amo mi país yo creo que he sido uno de los pocos personas que sí ha tomado su tiempo para conocer su país de punta a punta pero lo llevo en alto, amo lo que somos, amo la cultura, la alegría que traemos y simplemente, gracias a la República Dominicana muchísimas gracias se maneja, la comida la comida ha sido muy buena y lo hemos disfrutado todo en la comida, es verdad que sí tenemos un reconocimiento no queremos retenerte mucho sabemos que ya van camino al avión